Ah, sé que te apuestas muy bien Con más de un pasado, no quieres volver a empezar Con todo lo que has llorado, sabes que todos son igual No quieres perder tu tiempo, no sé si me vas a ignorar Decirme lo que siento, yo no voy a callarlo Si me permites, no llego mi miedo De lo que has sentado, de a poder no vais a entrar Pero ya no puedo, me enamoré Y si me enamoré, me tratando su razón En el estudio me quedé